Proseguimos en los videos diarios de la montaña mágica de Siloé, Cali, Colombia, hoy es martes 13 de agosto de 24. Pedalazos por la vida, pedalazos por la salud. En la mañana, mediodía, en la tarde, en la noche, cuando tengamos tiempo, hagamos ejercicio. Cinco días, quince, vinte minutos, media hora, ejercicio que hagamos diariamente. Esto nos ayudará a mejorar nuestra condición de salud. Ya los niños que han recibido guayos ya van para sus casas después de haber salido de la escuela para que les llegaran sus guayos. Y lo importante es que los ciclistas que se van sumando a lo que será el Tour Siloé 2021, no es 24, perdón, el 21 de noviembre, a partir de las 7 de la noche del velódromo, recorriendo por las calles, callejones, gradas y caminos de la montaña mágica de Siloé, gracias a Óscar Medina y a la exclusividad de la fotografía de Daniel Regifo. Y obviamente los que van a participar, promedio de dos mil ciclistas, que el 50% traigan guayos y balones para darle a los niños de la Comuna 20 de Santiago de Cali. Y ya comenzó pues la actividad de entregar estos guayos a las escuelas de fútbol, pues obviamente son muchos niños, no se van a poder entregar a cada uno, pero sí se pueden escoger a los niños que no tengan la posibilidad de comprar los guayos. Hoy es martes 13 de agosto de 2024 y estamos pedaleando por la vida, pedaleando por la salud, en la mañana, mediodía, en la tarde, en la noche, cuando tengamos tiempo, hagamos ejercicio. Repetimos, si tenemos problemas cardiovasculares, cerebrales, problemas de diabetes, problemas de depresión alta, cualquier inconveniente, hagamos ejercicio y tomemos bastante agua. Vamos a darle más duro, 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 duro.